El mes de agosto suele ser el mes que más castiga al turismo de interior, pero después de los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística, conocemos que Castilla-La Mancha aumentó el 61,5% las pernoctaciones en los alojamientos rurales de la región en este octavo mes del año. Unos datos que hoy ha valorado la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero. Y tengo que significar que son especialmente buenos para Castilla-La Mancha, que se ha producido un incremento muy importante en el número de pernoctaciones y en el número de viajeros que han visitado Castilla-La Mancha en el mes de agosto. Y esto es muy importante porque saben ustedes que no es precisamente un buen dato el que tenemos en esa temporada en nuestra tierra, toda vez que no somos uno de esos destinos denominados de sol y playa. Pero en esta ocasión tenemos que felicitarnos por esos datos, por esos incrementos que ha hecho público el INE en esta mañana y que sitúa Castilla-La Mancha como una de las regiones que más ha crecido en el ámbito de España en el segmento de turismo rural. La playa deja paso a los alojamientos rurales, a las chozas y a las cabañas. A nivel nacional, las pernoctaciones, eso sí, realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros, camping y alojamientos rurales, superaron los 21,4 millones el pasado mes de agosto, lo que supone, eso sí, también una disminución del 1,5% con respecto al mismo mes de 2012.